compañeros. Listo. Jóvenes, entonces, hoy tenemos nuestra séptima semana de ocho. Entonces, hoy vamos a ver, en términos de los temas, vamos a hacer el ejercicio que les decía de edición de dibujos, que en la sesión pasada lo cambiamos, ¿sí? Hicimos una inversión de esos, de ese orden, de esos dos, pero no hay ningún problema. Ya mismo les voy a mostrar entonces cómo nos queda entonces el curso en Orte. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me escuchan bien? ¿Todo normal? ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Entonces, aquí en el tag tenemos, vea, ya vimos la introducción, la exploración, ya sabemos dibujar porque ya vimos las herramientas de dibujo, ya vimos las herramientas de modificación, ya vimos la importancia del trabajo con japas. También vimos toda la parte del texto y las cotas, donde hicimos nuestros tipos y estilos de cotas, nuestros estilos de texto. Y esta fue la que nos saltamos. Esta que dice edición de dibujos es la que vamos a ver hoy porque en la sesión pasada vimos inserción de objetos externos, ¿cierto? Decíamos, ¿cómo nos traemos una fotografía, una aerofotografía para empezar a calcarla, ¿cierto? ¿Cómo le damos escala? Era muy importante eso porque aquí digamos que estas últimas clases ya son como el conocimiento totalmente aplicado a lo que nosotros hacemos. Y hoy vamos a ver, en esta que era la edición de, vamos a ver lo de edición de dibujos, la comprensión de dibujos de las otras profesiones. Vamos a hacer un ejercicio. Recuerdan que les dije, porfa, pónganse al día. Por lo menos hoy sí traten de, o conectarse desde el celular y el computador para que abran el computador o no abran el AutoCAD y tratemos e intentemos de aplicar todo lo que ya hemos visto en un dibujo, ¿sí? Hoy va a ser una sesión bastante importante. Me gustaría mucho que lo pudieran hacer así como les digo. Sé que a veces es muy difícil conectarse, ver la pantalla al mismo tiempo, ¿cierto? Porque son, es como tener dos pantallas pero en una sola. Entonces, conéctense desde el celular, lo miran desde el celular y lo van haciendo en sus computadores. Yo creo que puede ser una forma interesante. Y nos queda la próxima semana esta parte de la impresión del proyecto. O sea, ya todo eso que sabemos dibujar, todo lo que pudimos hacer, cómo se imprime de una buena manera. ¿Sí? Entonces, hoy, para hoy les tengo como varias cositas. Bueno, Denise ya empezó ahí a conectarse. Entonces, ya vimos toda esta parte de dibujo, modificación, anotación, ya vimos los layers, miren, vimos los bloques, vimos las propiedades de los layers. Les voy a contar. Hoy vamos a hacer como, digamos, un ejercicio de collage, ¿cierto? Vamos a entender bien con un dibujo cómo es, pero vamos a ver también como unos tipsitos. Tip importante que les quiero repetir es el de la escalada y alineación, ¿sí? A referencia. Entonces, retomamos y espero que la sesión de hoy la hagamos entre nosotros tres, ¿sí? Yo abrí mi archivo. Bueno, va a abrir el AutoCAD. Digamos que esto no. Este es el dibujito que les quiero mostrar ahorita. Entonces, yo abro un archivo de AutoCAD. Me abre así, si es el 2022. Si es otra versión, no me abre así. No hay ningún problema, ¿cierto? El caso es que vamos a comenzar a hacer un dibujo nuevo. Entonces, en el 2022, pues, nos sale acá de una vez este nuevo. Si no, nos aparece acá. Nos aparecerán nuestros archivos recientes, pero nos aparecerá aquí, en la parte superior izquierda, esta cartética de nuevo. Puede ser allí o puede ser aquí en la de AutoCAD. Desplegamos y está también nuevo, ¿sí? Entonces, le doy nuevo. Me va a aparecer las plantillas de AutoCAD. ¿Yo con cuál voy a trabajar con esta? La sencilla, la que no tiene nada. Acá, ¿sí? Le doy a abrir. Paso siguiente, jóvenes, ¿qué hago? Ya voy aquí. Entonces, ¿ya qué hago? Para empezar a dibujar. Sacamos memoria entre los tres. Profe, que le cuadro las unidades. Cierto. Regla de oro, unidades. ¿Cómo cuadro las unidades? Escribo unidades y llamo. Unidades. Me aparece la tablita y busco. O escribo un. ¿Sí? Un o escribo unidades o en inglés escribo units. Units. ¿Sí? Entonces, enter. Me sale esta tablita, la que está diciendo Denis. Entonces, aquí, ¿qué hago? Miren, de una vez yo le puedo dar la precisión al decimal, ¿cierto? Para que no me salgan todos estos, le digo, dos. Siempre trabajamos con dos decimales. Raramente trabajamos con tres. Aquí, tipo de escala. Pues, no es pulgadas, que es inches, sino metros. Meters, que son metros. ¿Sí? Y, como vamos a trabajar, aquí empiezan con el primer truquito. Como vamos a trabajar con coordenadas UTM, ¿cierto? Que son con las que siempre trabajamos cuando descargamos un mapa de Google Earth. Con las que trabajamos toda la parte catastral. Que si nosotros vamos y tomamos datos en un GPS o con el GPS del celular y demás, vamos a tomarlas en coordenadas UTM. Vamos a, eso significa que vamos a tener coordenadas norte, ¿cierto? Y coordenadas este. ¿Eso es claro para ustedes? Sí, señora. ¿Cierto? ¿Ya están familiarizados con eso? Sí, señora. Que tenemos coordenadas norte y coordenadas este, ¿sí? Entonces, para eso vamos a agregarle una cosita adicional a esto. Aquí, donde dice dirección, vamos a abrir. Y nuestra dirección no va a ser este. Esta dirección, este aparece por defecto, pero nosotros trabajamos, ¿con qué referencia trabajamos nosotros? Con el norte, ¿cierto? Siempre trabajamos, le damos aquí norte, ¿sí? Ok. Miren que aquí le agregamos una cosita más a este primer paso, que es el de las unidades. ¿Sí? Le damos dirección, norte. Muy bien. Ok. Ok. Ahí, supuestamente no pasa nada, ¿cierto? Pero sí ha pasado mucho. Y es que, como yo todo se lo voy a dar, recuerden, cuando yo dije unidades metros, es porque cuando yo digo uno es un metro, ¿cierto? Cuando digo punto cinco son cero punto cinco metros, o sea, cincuenta centímetros. Pero todo se lo voy a dar en clave de metros. Listo, no ha pasado nada. Puedo desactivar esta cuadrícula. ¿Cómo desactivo esa cuadrícula? A ver, ¿cuál de los dos me ayuda? ¿Cómo hago? ¿Para que me quite esto tan maloquito? Abajo en la barrica de abajo, ahí la primera. Exacto. Esta o F7, ¿sí? Aquí o F7. Es igual. Es bueno, es rico tener esto así porque si no, es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo para nuestros ojos. Hay que cuidar los ojitos. Entonces, en ese sentido, vamos a tener esta acá. A ver, yo, esto que no me suene. Por aquí, no me suene nada. Que nos desconcentra. Muy bien. Listo. ¿Qué más debo hacer? ¿Con qué continúo? Profe, no lo hemos guardado, sí. Ah, no hemos guardado. Pero es que John Edison está como muy calladito. A ver. Yo no sé si fue que no estudió. ¿Por qué? No, profe, es que estoy tratando de abrir el AutoCAD. Ah, ¿qué le pasa? Hágale, hágale. Ábralo que igual no hemos todavía avanzado mucho. Bueno. Listo. Porque es importante para que lo vamos haciendo al mismo tiempo. Listo. Vamos a guardar. No dices, John Edison, cuando lo tengas ya abierto. Pues que está muy lentejo el computador. No, profe, es simplemente que me está pidiendo como que vuelve a ingresar el correo y la clave para validar eso. Le está pidiendo como la licencia otra vez. Me pasó ayer así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le pasa si alguien lo pidió otra vez, sí? Ah, mi llámela está que me la pide. Pero no entiendo por qué sí. Cuando yo inicio mi computador me salió el letrero por acá de AutoCAD, de Autodesk. Ah, bueno. Listo. Entonces, hay que ingresarle los datos. Eso es chévere porque estamos trabajando entonces con un programa legal, ¿cierto? No estamos trabajando en la piratería, que todas y todos sabemos que nuestro medio es lo más común. No es lo mejor, que es simplemente lo más común, pero no es lo recomendado. Entonces, dentro de todo esto, ya quitamos la grilla, vamos a guardarlo. Entonces, ¿cómo lo guardamos? Aquí, como es primera vez, puede ser aquí, no importa. Pero cuando uno lo va a guardar con otro nombre, es acá, ¿cierto? Guardar, ¿cómo? O aquí en la A, vengo, guardar o guardar, ¿cómo? ¿Sí? No se asusten porque aquí me salen todo este montón de cosas. ¿Qué voy a guardar yo? Un dibujo, ¿sí? Acuérdense que la extensión es DWG y ese es el ícono del probado de los archivos de AutoCAD. Es lo mismo. Otra, Control-S. Si ustedes aprietan de sus teclados la tecla Control-CTRL más S, el guarda, ¿sí? Y me va a abrir la misma ventaja. ¿Eso sí no se la sabían? ¿O sí? No, Profe. O sea, no nos lo había dicho. El Control-S sirve también para el Word, sirve para el Excel, para que sepa. Control-S, sí. Pero entonces Control-S es guardar, ¿cómo? Es guardar, sino que como este es primera vez, me lo acepta como guardar, ¿cómo? ¿Cierto? Muy bien. Sí, porque normalmente yo le doy Control-G, guardar, pues en Word o en Excel. Porque guarde solito, Control-G, guardar. Ah, bueno, depende, sí. No, está muy bien la aclaración que tú haces. Si el Excel o el programa que yo estoy trabajando está en español o está en inglés. ¿Sí? Porque, ¿de dónde viene la S? De Save. Save es guardar, en inglés. Sí, aquí ve que ahí vamos aprendiendo muchas cositas. Vea, se me abrió la Arginx. Ahorita, porque es que les quiero mostrar una cosita ahorita. Para que me vaya cargando, porque la Arginx es más pesada. Entonces, busco dónde lo quiero guardar, ¿cierto? Entonces, lo tengo acá. Yo en mi caso lo tengo en el disco E. Ustedes en el, donde lo tengan. Como voy a ser muy organizada, acuérdense que les dije en la sesión pasada y la sesión anterior. Hagamos una carpetica para nuestro archivo, porque a lo mejor vamos a agregar allí una foto. ¿Sí? Vamos a agregar otras cosas. Entonces, hagámoslo ordenadamente. Entonces, aquí creamos una nueva carpeta. Clic derecho, nuevo o desde acá, desde el ícono de nueva carpeta. ¿Sí? Nueva carpeta. Me quedó así, como nueva carpeta. Le cambio el nombre. Le voy a decir ejercicio. Ejercicio, autocad. Sí, porque es el ejercicio que ama hacerlo. Listo, ya la tengo. Abro la carpeta. Y aquí le voy a poner ya el nombre al archivo. Sean organizados, organizadas. Cuando ustedes trabajen en una oficina, uno a los archivos no les pone nombre como dibujito uno, dibujito final, final. El último sí, ¿cierto? Acostúmbrense a guardarlo con el nombre. Supongamos que este es un proyecto de un lote en la ceja. Entonces, digamos, lote ceja. ¿Sí? Y le pueden poner la fecha. ¿Cómo se pone la fecha en los archivos? Generalmente, día, mes, año. O para que no nos tenga esa confusión. O dice, primero será el día o primero será el mes. Pues sencillo. Yo creo que para eso existen las palabras. Y uno le pone octubre 10. ¿Cierto? Y rayita al piso. A ver que tengo un teclado raro. Eso. 2021. Y de esa manera ya no sé que este es el último, último sí. Ultimito final, final, final. Este sí. ¿Sí? Y muy importante acá fijarse siempre que esté en una versión anterior de AutoCAD. Generalmente la del 2007. Le doy guardar. Miren, ya sé que mi archivo está guardado aquí en esta extensión. Y con este nombre. Hasta ahí, nada raro. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos? Nada raro. Sí, pero nada raro. Eso fue lo que vimos en la primera frasecita. Sí. Todo normal. ¿Sí o no? Recuerden, el orto de acá. Y que otras cosas siempre debemos rectificar. Aquí en los map. ¿Sí? Venimos, que los map están encendidos. Y venimos y miramos. Punto final. Punto medio. Centro. Intersección. Perpendicular. Tangente. Y paralelas. Esas son las que utilizamos. ¿Sí? Aquí la primera vez les mostré. Mire, aquí estaban las configuraciones de los map. Que es lo mismo. No es nada distinto. Es lo mismo. Sino que aquí es chévere para que se familiaricen con los íconos. ¿Sí? Porque finalmente lo que ustedes van a ver cuando están dibujando no son estas palabras. Sino el ícono. Que el punto final es un cuadrado. Que el punto medio es un triángulo. Que el centro es un circulito. Que la intersección es una X. Que perpendicular es un ángulo de 90 grados. Que el tangente es el símbolo de tangente. Y paralelo. Dos líneas paralelas. Ahí no hay nada raro. Y hágale. Yo igual lo voy adelante. Pueden pasar como unos bollos que tenía malos. Por ahí tenemos como una bollita. Voy a silenciar. Muy bien. No pasa nada. Listo. Estamos dibujando aquí en escala uno en uno. ¿Sí? Que no se les vaya a mover esto. Que esto se me movió por X o Y o no. Uno en uno. ¿Qué significa? Que cuando yo digo uno es un metro. ¿Cierto? Yo no lo estoy dibujando ya chiquitico ni nada. Yo cuando hago acá una línea. Y le doy un punto inicial. Y aquí un punto final. Y yo digo uno. Le estoy diciendo que eso es un metro. ¿Sí? Y aquí está. La delmetrica. Entonces. ¿Qué más voy a organizar? Pues organicemos nuestros layers. ¿Cierto? Vamos a empezar por eso. Entonces acá. Nuestras capas. Layers. ¿Sí? Aquí está mi ventanita. ¿Cómo hago un layer nuevo? A ver. Sí, recuerda. Eso lo hemos hecho siempre. Ahí, ahí, ahí. Profe, no. Abre ahí en bloquear de la capa es. Sí. Y entonces. En el primer icono que son unas hojitas con un solecito como naranjado. Eso, este, muy bien. Nuevo layer. Muy bien, Denise. No, Denise, estás pero volando. Ah, es que yo sí me disto la grabación. Listo. Sí. Le ponemos nombres. Pongámosle. ¿Qué dibujamos nosotros? Linderos. ¿Cierto? Hagamos otro. ¿Cotas? ¿Cotas? Bueno, cotas no. Digámosle acotados a las dimensiones que vamos a hacer. Tenemos otro. Le podemos poner textos. ¿Cierto? ¿Dónde vamos a poner textos? Podemos poner otro. Árboles. Pues, pensemos en lo rural. No tanto en lo que sucede a nivel municipal, sino en lo rural porque tiene como más elementos. ¿Cierto? Árboles. Puentes de agua. Puentes de agua. Bosque o vegetación, no sé. Construcciones. Tenemos aquí árboles. Construcciones. Bueno, y supongamos que... Ah, y vamos a hacer uno importante. Vamos a hacer uno porque vamos a aprender a poner puntos. Vamos a hacer uno para los puntos. ¿Sí? Textos, cotas, digamos que con esos, en la medida que vamos complejizando el dibujo, vamos a agregar otros. Ah, y si de pronto vamos a hacer achurados, sombreados para seleccionar cosas, hagámoslo aparte. ¿Cierto? Pongamos sombreados o achurados, se llama, ¿sí? Ahora, señora. Ayer que estaba diciendo que estalló, me dio dificultad el achurado. Ah, ahorita miramos el achurado. Muy bien. Entonces, miren, todos están encendidos, ¿cierto? Fíjense en eso. Ay, es profe, es que yo no hago sino dibujar y dibujar, y yo no veo dónde, no me aparece, es que se va, o toca, se me dañó. Pero resulta que están parados, por ejemplo, digamos, en la capa linderos, están dibujando ahí, pues la tienen así, apagada. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes están dibujando, pero no están viendo lo que están dibujando, ¿sí? Entonces, rectifico, todos están prendidos, muy bien. Que no estén bloqueados, o sea, que los candados estén abiertos. Si yo bloqueo un layer, ¿qué pasa? Significa que cualquier modificación que yo le vaya a hacer no va a suceder, ¿sí? Yo bloqueo cosas, por ejemplo, yo tengo un trabajo topográfico y yo lo bloqueo para que esas curvas de nivel no se me vayan a mover, ¿cierto? Porque accidentalmente yo puedo mover cosas y eso no necesito que se mueva. Colores, entonces, ¿qué sería lo más grueso que veríamos en un dibujo de este tipo? Entonces, yo creo que el lindero es como lo más importante. Entonces, recuerden aquí en la parte de color, recuerden lo que decíamos, la regla universal. Esto no me lo inventé yo, es que esa profe se inventó una regla, no, esto es universal. Del rojo hacia el magenta, universalmente se programan los colores para que salgan en intensidad. Siendo el rojo el más delgado, ¿sí? Y el magenta, el color 6, el más grueso. Eso va a ser muy importante, metas eso en la cabecita. Yo les mostré todo un ejemplo. Eso es importante para nuestra próxima semana, que va a ser la de la impresión. Entonces, digamos, esto va a ser más grueso. Sí, señora. Ahí en la paleta de colores, cuando uno se posa sobre el color, él dice color de índice 1. Eso quiere decir que inicia ahí en más delgado, ¿cierto? Sí, pero es el nombre. Simplemente cada color tiene un nombre. Aquí dice color indexado 1, 2, el 3, el 4, 5. Pero miren, este es el color 127, este es el 125. ¿Sí? Entonces, trabajamos generalmente con estos. No obstante, podemos utilizar cualquiera de estos, ¿sí? Pero traten de entender que los rojos son los más claros. Los amarillos les vamos a decir que sean un poquitico más gruesos. Estos verdes más gruesos. Estos más gruesos, más gruesos. Hasta llegar al magenta que va a ser más grueso. Entonces, en nuestro dibujo necesitamos que la linecita de los linderos se vea, ¿cierto? Entonces, pongámosle la magenta. Mire que aquí es el nombre del color, magenta. El acotado. Digamos que el acotado dentro de un dibujo es importante, pero no es lo más grueso, ¿sí? Pero es importante que se vea. Digamos que pongámoslo como en la mitad más o menos, pongámosle verdecito. Sí, color green, verde. Muy bien. Los textos, a que se vean del mismo grosor que los acotados. También pongámoslo verde. Los árboles. Los árboles son importantes, pero no es lo que debe verse más grueso en un dibujo. Pongámos que los árboles sean rojitos, que sean lo más delgado que se vean. Las construcciones, esas son importantes, pero son tan importantes como linderos. Digamos que no, digamos que las vamos a poner azulitas, ¿cierto? Un poquito más delgaditas. Muy bien. Los puntos. Ah, los puntos pueden ser rojos porque van a estar ahí como información. O pongámoslos un poquito más gruesos. Que no sea el menos, sino el amarillito. Los sombreados. A los sombreados, el color que le pongamos aquí realmente no es tan importante, pero pongámosle a los sombreados un grisecito para que los veamos aquí en pantalla. Pongámosle este, 253 puede ser. Y a las fuentes de agua, pongámoslas, no sé, rojitas, pues porque tampoco, o no, en este caso sí que sean importantes, pongámoslas verdes. Eso después lo podemos cambiar, no hay ningún problema. El tipo de línea de todos estos layers o capas que yo estoy aquí configurando, necesito que sean continuas. Sí, porque aquí no va a haber nada punteado, por ejemplo, ¿cierto? O, ah, no, profe, y es que la de los linderos, yo sí necesito que eso se vea diferente, ¿cierto? Que no sea solo esa línea. Entonces, digamos, ah, listo, entonces la de los linderos, aquí de una vez le configuramos un tipo de línea. ¿Recuerdan? Aquí, miren, yo, profe, es que no tengo ningún tipo de línea, sino esa continua. Recuerden que les enseñé que debían venir aquí a cargar, ¿sí? Lo a descargar. Cargo, lo voy a buscar. Para esos linderos, generalmente uno utiliza como una rayita con una X, vamos a buscar uno acá que sea bien interesante. A ver, me aparecen tan poquitos. Bueno, no importa, vamos a utilizar este que dice borde, borde 2, por ejemplo. Sí, vamos a ver ese. Si necesitamos otro, más adelante lo podemos cambiar. No hay ningún problema, señora. Me perdí cuando se metió al tipo de línea. De nuevo. Bueno, aquí estamos en lo de los linders, ¿cierto? Y aquí tipo de línea, mira que todos me aparecen continuo por defecto, pero al de los linderos, selecciono el de linderos y me voy aquí, continuo, y selecciono ahí. Si antes no han utilizado otro tipo de línea, en este archivo les va a aparecer este cuadrito, así vacío. ¿Te aparece así, Denis? Sí, sí, ya, sino que es que tenía como cerrada estas cosas aquí, no sabía dónde lo que decía, tipo de línea. Sí, tranquila. Y acá dice cargar, lo hago, ¿sí? Cargo, aquí hay muchos más tipos de líneas. Entonces, ah, mire, yo voy a utilizar, por ejemplo, este, este que dices que borde, borde 2. Border 2, ¿sí? Vamos a poner ese, a ver qué pasa. Supongamos que es ese. Listo. Le doy aquí, ok. Miren que aquí me lo cargó y ahora sí lo selecciono de ahí. Este es el que yo voy a utilizar. Miren que aquí me cambió. ¿Sí? Y ya, no le voy a cambiar nada más. Puedo cerrar esto o lo puedo dejar aquí para que se esconda automáticamente cuando yo no lo estoy utilizando. Miren que yo vengo por aquí, él está ahí. Paso por ahí y vuelve y dice, no te lo puedo mover por acá como para que no me estorbe tanto. ¿Sí? Y ahí lo tengo, ahí está. Ahora, si yo voy a empezar a trabajar en las construcciones, por ejemplo, ¿qué hago? Para empezar a dibujar en la capa de construcciones. A ver, ¿quién me cuenta? Escojo, profe, allá donde dice las, donde explica las capas. Sí. La capa en la que voy a trabajar. Muy bien. Te voy a empezar a trabajar con construcciones, por ejemplo, ¿cierto? Miren que aquí se modificó, ya dice, está la capa actual, ¿sí? Esta es la capa actual. Y aquí a su lado derecho me aparecen las propiedades de ese layer. Ese layer, ¿cómo es? Es construcciones, y lo estoy... Que dice by layer, ¿cierto? By layer es que el color que yo estoy trabajando es el mismo del layer. Lo voy a dejar aquí una polilínea cualquiera, ¿sí? Y hemos visto que en esta misma capa de construcciones, pero de otro color. Miren, estoy en la misma capa, pero a esa capa voy a dibujar otra cosa. No se me enreden con eso. Ustedes en este nivel de AutoCAD que necesitan, no lo trabajen así. Trabájenlo aquí, by layer. Sí, señora. Profe. Dígame. Se está entrecortando eso. Se me está cortando la comunicación. John Edison también me escucha así entrecortado. ¿O será que no yo? Profe, sí, se está escuchando entrecortado. John Edison. Sí. Sí, Profe. Entonces, a ver. Entonces, déjenme. Me conecto desde el celular. Va a poner el audio del celular. A ver cómo acaso. Va a conectarme desde el celular. A ver si mejor. A ver. Ahí me escuchan bien. Sí, señora. Sí, Profe. Perfecto. Entonces, espérenme. Yo me pongo entonces ya los auriculares, pero del celular. Listo. Entonces, les decía que traten de utilizar el layer y que aquí en las propiedades el color del layer sea el mismo de la capa. Entonces, lo ponemos by layer. No lo modificamos. ¿Sí? ¿Sí tienen eso pendiente? ¿Presente? Sí, señora. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a hacer un ejercicio. Primer ejercicio. Entonces, vamos a ir a buscar en Google Earth un lote. Cualquiera. El que a ustedes les guste. Uno que tenga una construcción, que tenga arbolitos. Yo, entonces, abrí el cuco leer. Uno que no tenga. A ver. Hoy me fui para... ¿De dónde estoy? Santa Teresa, Noxa. Ah, qué chévere. Estoy como en Tunja. Listo. Vámonos para Paipa. ¿Ustedes han comido queso Paipa? Cuando vayan por allá, se los recomiendo. Muy rico. Es un queso no salado. Es un queso como saladito, pero no es como el queso costeño. Es el queso tremendo. No, es un queso rico, rico. Como para comer así y a mordisquitos. Bien chévere. No es pues para derretir ni nada de eso. Es un queso chévere. Miren, aquí hay un lotecito como interesante. Entonces, yo vengo. Mire, ubico que mi imagen tenga el norte para arriba. Ah, que es que esto está así como volteado. Le dan doble clic aquí en la N del norte. Ah, bueno, aquí en este nombre. Acá. Le dan doble clic y el norte se pone derechito. También, ¿qué pasa en el Google Earth? Miren, que si uno aprieta el scroll, empieza esto a parecer así. ¿Cierto? Como en diagonal para una vista tridimensional. Tienen que llevar el scroll apretado para arriba, todo para arriba para que les quede completamente plano. Mire, el norte aquí se me movió. Acá. Le doble clic y ya está la imagen que yo me voy a llevar. Me alejo un poquito. Miren que cuando me alejo, él se va como modificando. Vuelvo y lo pongo que me quede bien arribita. Para que me quede completamente plano. Y aquí es donde yo siempre me confundo a veces para guardar la imagen. Porque eso me lo cambia. Ay, no. Se le ha hecho otra cosa. Entonces, ahí, por ahí, por la barrita que mide, dice guardar imagen. Yo creo que es como la... Me la cambia. Entonces, es un poquito de... ¿De qué? Derecha a izquierda. Eso, muy bien. Muchas gracias, Dani. Guardar imagen. Entonces, vengo acá. Aquí le tengo que dar... Bueno, le voy a poner un título. Pero yo creo que para lo que vamos a hacer, no necesitamos como organizar esto mucho. Simplemente le damos aquí, guardar imagen. Y buscamos la carpeta. Mi carpeta era esta. Ejercicio AutoCAD. Le pongo ortofoto. ¿Cierto? Esto es una ortofoto. Ortofoto. Muy bien. Es una imagen JPG. Muy bien. La guardo. Ahí no hay nada extraño. Puedo cerrar este Google Earth. Vengo a mi carpeta. Aquí. Yo tengo... Mi curso de AutoCAD. Tengo mi carpeta ejercicio AutoCAD. Aquí tengo. Mi dibujo en AutoCAD. Me aparecen aquí otras cositas. Y la ortofoto. Muy bien. Entonces, ¿dónde voy a poner la imagen? Siempre traten de pensar de forma organizada. Como, ¿voy a insertar la imagen? ¿Dónde la voy a insertar? Aquí en construcciones. No. En nada. Acotados. En fuentes. Ajá, no. Voy a hacer otra. ¿Cierto? Voy a hacer otra cosita. Acá. Vuelvo. Puedo crear mi capa. Profe, me esperan un trillo. La bajo. Hágale, tranquilos. Es que por aquí no puede pasar... Bueno, por aquí no puede pasarse archivos. Pero no hay ningún link. Fájale, tranquilo. Descarguen una imagen. Porque yo les quiero mostrar ahorita... Entonces, pueden crear un layer para su imagen, ¿sí? Llamen la imagen. Profe, ¿y por qué? ¿Qué bobada? ¿Por qué? Porque tal vez cuando imprimamos nuestro archivo, no necesitamos que la imagen nos salga impresa. Entonces, para que la podamos apagar, ¿sí? Simplemente para poder prenderla y apagar. Entonces, si yo voy a trabajar en el layer de imagen, puedo hacerlo de muchas maneras. Miren, puedo venir acá. Y aquí, sobre esta imagen, le doy doble clic. Y miren que se me convierte el iconito a un chulito. Esto que nosotros llamamos como un símbolo de selección, significa que ya estoy ubicada en esa capa. Y que esa es la que voy a hacer actual. Y que sobre esa es que voy a empezar a dibujar. O seleccionan la capa. Y aquí arriba, el último también es hacer que ese sea el actual. ¿Sí? Es lo mismo. O voy a hacer la de linderos. O voy a hacer la de imagen. O doble clic simplemente. Ahí está. Entonces, miren, cuando se paren ahí, verifiquen ahí si estoy en el layer de imagen. No significa que si me lo traigo en otra capa, como ya hemos visto, no lo pueda después meter allá. No hay ningún problema. ¿Sí? Esto funciona muy diferente al Argees. En Argees, uno sí primero genera la capa. ¿Sí? Y esto moverla es un lío. Acá es indiferente. Entonces, estoy en imagen. Ya estás ahí, John Edison. Vas ahí. Probe, si no, no sé mi googlear. No está dando resolución. ¿Qué será pues lo que pasa? Dale tranquilo. Dennis, puede ir insertando la imagen. ¿Se acuerda? Listo, Probe. Sí. No vaya insertándola, entonces. Ay, yo cerré el googlear. Yo sí soy, pero bien chistosa. Yo no podía cerrarlo. No necesita medir. Porque necesitamos ahorita medir. Ah, entonces, mientras el compañero hace esto, yo también, porque tampoco lo guardé aquí, como para decirle los últimos. No importa, volvemos y hacemos otro. Cojamos otro, vámonos para otro lado. Villavicencio. Listo. Vámonos para acá. Por acá hay como un municipio chévere que dice Acacias. Vamos a buscar uno más sencillo, que sea como de una casita. Una planta de tratamiento. Este no. Este, este. Pronto. Este, este mesito. Finca al paraíso. Siempre hay una finca al paraíso. En todas partes. ¿Se han dado cuenta? Ustedes no van mucho al campo. ¿Será que sí, profe? Es que cuando uno compra un finquito, uno tiene más de pole que el paraíso de uno. Cierto. Todo el mundo dice, ese es mi paraíso. No, pero esta tiene muchas cosas. Vamos a buscar otra. Bueno, no, esta está bien. Entonces, no cierren, porfa. No cometan el error que yo cometí de cerrar el cucoler. O le hacen un pinche aquí para que no se les vaya después. Les vengo, la guardo. Sí. La va a cambiar por esta, por tu foto. Bien. ¿Quieres reemplazarlo? Sí, va a reemplazar. Me fijo. Aquí lo tengo. Ya vas ahí, John Edison. Tenemos la imagencita. Sí, pero ya la estoy guardando. Ya la... ¿Para qué vamos a utilizar la imagen? Vamos a utilizar la imagen porque vamos a calcar. ¿Ya está? Aquí, hoy el ejercicio vamos a hacer como un collage de muchas cositas. Pero si John Edison consigue la imagen rápido, avanzamos. John, ponga cualquier cosa. O sea, claro es que la sepa ingresar. Sí. No. Ah, sí. Puede ser la imagen realmente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá, nos paramos en la capa de la imagen, ¿sí? Que esté prendida, que esté encendida, porque puede ser que esté apagada. Miren el ejercicio, se los hago. Cuando uno lo apaga, sin embargo, él le dice, le pone la alerta como, ojo, el ayer que usted está apagando, es en el que usted está trabajando. ¿Quiere que sea así y que los objetos queden escondidos? Usted le dice sí. Y dibujo, miren. Y yo estoy, es que, dibujando. ¿Y dónde está mi dibujo? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Está apagada. Cuando la prenda, por sorpresa. Yo sí estaba dibujando ahí, ¿sí? Pues que está encendida. John Edison, voy a insertar a la pestaña, insertar, que es la segunda, después de home. Voy a insertar. ¿Después qué hago, Dennis? El problema es que me entraba el micrófono y miro. Insertar. Y en el mío, como en español, dice enlazar. Enlazar, que es aquí. ¿Qué voy a insertar yo? ¿Un bloque? No. ¿Una definición de bloque? No. Una referencia externa, ¿cierto? Por eso decíamos que esa clase se llamaba referencia externa. Voy a enlazar algo, acá. Attach. ¿Sí? Me va a salir un cuadro. No importa que no sea el mismo mío. Puede que sea uno diferente. Pero donde ustedes puedan seleccionar el archivo que van a enlazar. Entonces, yo lo tengo aquí en mi carpetita ejercicio autocad. Ortofoto. Verifico que está así y sea mi imagen que yo quiero insertar. Lo voy aquí a abrir. Y ya. Me sale otro cuadrito. Este cuadrito que me está diciendo, mire. El punto de inserción va a ser el que yo especifique en la pantalla. Le va a poner algún ángulo de rotación. ¿Esto sirve para qué? Ah, resulta que es que la foto yo la traigo y está torcida, ¿cierto? Y entonces vengo aquí y le doy aquí el ángulo. Ah, no. Está así. Entonces, 90 grados más o no. Simplemente le doy OK. O después la giro. No hay ningún problema. Doy clic, ¿cierto? Clic. Una vez. Y desplazo mi mouse. Y esto me va a crecer o no la imagen. Donde yo le dé el segundo clic es el tamaño que voy a establecer para ella. Entonces, doy clic. Acá. Ahí está mi fotico. ¿Sí? Trae la misma resolución exacta con la que se vino del Google Leer. Pues que no, cuando me acerco mucho, pues no es tan buena. Pero me sirve perfectamente para dibujar este lotecito. ¿Sí? Ahí vamos. John Edison, ¿llegó hasta ahí? Ahí, pues, John Edison, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que estamos quedando? No sé si... Google Leer. Voy a coger una imagen que ya tengo por ahí. Es que es una foto. Sí, cualquier imagen. Yo le mando una al WhatsApp. Ah, es que tienen WhatsApp. Ah, es que tienen WhatsApp. Mándenle una al WhatsApp, eso. Es bastante... Es importante eso. El atardecer está lindo. Está como rosado. Ay, sí, es que es un rolocito todo chévere o algo. ¿Ustedes están en dónde? ¿Ustedes están en dónde? ¿Ustedes están en dónde? Wow. Calientico. Crío, mucha lluvia. Crío, con lluvia. ¿Qué pasa? John, ahí se está cargando. A ver, aquí este WhatsApp está bien lento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El internet mío es léctrico. John, listo. Solo que es que ya le están en una finca, entonces no sé. Internet pronto puede ser más... Uno que no cae el mío. Miren, si yo... Este Autocad nuevo, yo no sé si los otros también tienen esto, pero para uno traerse localización, acá hay una nueva herramienta que dice Set Location, como traer la localización. Y si uno tiene el archivo de KML que uno puede sacar de acá, del Google Earth, él ya le trae la localización y las coordinadas. Ese dato yo no me lo conocía. Voy a buscar un tutorial donde nos expliquen esto. O sea, uno baja el archivo KML y eso supuestamente ya se lo georreferencia. Porque ahorita les voy a mostrar cómo georreferencia uno en Autocad y tiene como varios pasitos. Sí, pero... Porque aquí incluso dice desde el mapa. Profesión de Viovena. ¿En qué pestaña? Miren, ahí en la de insertar. En insertar, aquí al final, tengo un mundito. Me dice... Ah, sí. Tengo ubicación. Ajá. Entonces, cuando uno le dice aquí, from file, desde archivo, él le está pidiendo el archivo de extensión KML, que es el archivo que uno puede traerse del Google Earth o el KMZ. Pero me explica, porfa, cómo subir la foto acá. De nada. Muy bien. Entonces, mira, yo estoy parada en mi capa de imagen, ¿cierto? Estoy ahí. Y vengo acá. Primero, la imagen debe... Guárdense esto en la cabeza. O más bien, en vez de debe, pongámoslo restrictivo. Tiene que estar guardada en la misma carpetica donde tengo el dibujo. ¿Sí? Porque si no, nos la carga aquí, pero posteriormente tendremos problemas. Pues primero, que la foto esté ahí. Para que él la pueda tomar. ¿Sí? Porque él la está trayendo. Entonces, venimos acá. Mira, nuestra primer pestaña que es Home, que es toda esta que ya la manejamos muy bien. La siguiente pestaña es Insertar. ¿Sí? Y en Insertar, vas a insertar una referencia. Y aquí está Attach. Que Attach es Enlazar. Le das clic a Enlazar y buscas la ubicación de la fotografía. Seleccionas la fotografía, le das Abrir, le das OK. Un clic para darle como el punto inicial. Y mira que si yo desplazo mi mouse, se pone más grande. Ah, la quiero aquí. Tan otro clic y ahí está mi foto. Sí, John Edison. ¿Vas ahí? ¿Vas ahí? Probe, es de Insertar, es después de... Después de Home. De Viet. No, mira, Home, ¿cierto? ¿Tú qué AutoCAD tienes? AutoCAD 2021. Ah, mira, es el mismo. Entonces es Home, acá, en esta ventana, esta pestaña grande, después sí dice Insert. Esta. Mira el celu, porfa, para que veas donde te lo estoy mostrando. Sí, Insert. Ajá. Eso. Y aquí en Insertar está Attach. Yo, por eso lo que en inglés, en español. En inglés. Ah, muy bien. Entonces es Attach. Y ahí en Attach simplemente buscas la carpeta donde tienes la foto, la seleccionas, le das Abrir, haces un clic, desplazas el mouse para que la ponga más grande y le das otro clic. Listo. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Vamos a, por ejemplo, la construcción o las construcciones que tengan ustedes en sus, en sus imágenes. Entonces, nos devolvimos para la pestaña Home, acá, para poder encontrar lo de polilínea, las capas, todo esto. Venimos a nuestra capa, busco la de construcciones, me paro ahí y con polilínea, recuerden, con polilínea, puedo empezar. Entonces, yo voy a calcar las casitas, estas tres casitas, y ustedes hagan lo mismo rápidamente, la que puedan hacer, solamente para que el ejercicio no funcione bien. Acá, por ejemplo, está recto, entonces, yo le debo quitar el ortogonal porque esto no está recto. Empiezo, aquí, y calco, como calcan ustedes ahí en el, en el artis y demás. Hay que, hice un punto que no era, control Z, ¿cierto? Con control Z se devuelve. Y calcan. Vamos a calcar, yo calqué esta, a calcar esta, más o menos. y vamos a calcar esta otra. Con polilínea, en la capa, de la, construcciones. ¿Sí? Mire, ¿qué más puedo ir calcando para que lo vayan haciendo? Voy a hacer otro layer para las vías, que no hice un layer de vías, que tengo, hago un nuevo layer. Señora. Inicio haciendo la, la construcción, por decirlo, hice en la imagen. Ella me voy a pasar, la voy a pasar a construcciones. Entonces, resalto la imagen y selecciono la capa arriba. No, no tienes que seleccionar nada, no tienes que resaltar la imagen. No, la, lo que dibujé. Ah, para pasarlo, sí. ¿La seleccionas, es por ejemplo esta? Yo cogí, la hice en una capa que no era, ¿cierto? Selecciono, vengo, y la, y toco la capa que es. Pero entonces, para seguir dibujando, ahí tengo que volver a escoger, porque él no se pasa. Ah, no, entonces, mire. O le toque sin establecer como actual. A ver, eso. Entonces, ya tengo esta, le das aquí, con la capa señalada, pues con algo de la capa señalada, del dibujo, le das aquí, hacer actual, y él ya se convierte en esa, es la actual. Ya todo lo que dibujas está en esa, o si no, a la vieja usanza viene, y toca aquí la capa, y ya empieza a dibujar en esa. Listo, yo creí que cuando uno lo pasa, vaya a seguir, me puse a dibujar otra, me quedó en la misma. Exacto, usted la pasa para otra capa, pero él sigue en la capa que estaba. Entonces, por eso siempre deben estar pendientes aquí, ven, ¿qué capa está esto? Le dan escape, como escape, la tecla escape, es como para que no haya nada activo, se le dan teclas escape, y le dicen, ah, sí, estoy en la capa construcción. Pueden ir calcando, voy a calcar la vía, antes vengo a la capa vías, y empiezo. Y pon el líneo, que va a dibujar un pedacito, hagámoslo muy, muy poco preciso, ¿sí? Para efectos del dibujo, ya cuando uno lo hace, digamos, con calma, pues si va, lo pule bastante, sí, pero acá, es para que ustedes empiecen a entender, el tema de la, de cómo se alejan al mismo tiempo que dibujan, cómo apretan el scroll del mouse, para desplazarse al mismo tiempo, o sea, toca hacer todo al mismo tiempo. Pongamos que la carretera es esta, no es por donde me la está mostrando el Google Earth, me muestra como una mancha y toda rara, pero esa vía no es tan grande. Entonces, miren, yo en esta vía, por ejemplo, la hice por aquí, ta, ta, y va a decir que ya, hasta ahí. Yo a esa vía, ah, bueno, no, perdón, la voy a volver a hacer. Me pongo por un corte, y después hacerle un offset. Por si no le va a hacer, pues si ve que es así, la hace por un ladito, para poder hacerle el, no, pero entonces, miren, ¿por qué ladito la tengo que hacer? Miren, la voy a hacer por el contorno de afuera, ¿cierto? Para después darle un offset, hacia el contorno de adentro. Yo voy a venir por aquí, y voy a decir, ¿qué es esta? Aquí te dibujo, tan, 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 muchos clics. Ay, que me equivoqué, vea este clics y me voy por allá, control Z, no pasa nada. Y cinco. Ya, voy a bajarla hasta aquí. Listo, enter, terminé. ¿Qué puedo hacer? Un offset, pero calma, porque todavía no sabemos cuánto mide la carretera, ¿cierto? Ni sabemos cuánto mide la casa, es decir, este dibujo que estamos haciendo está desescalado, ¿no? Es que no le estamos dando medidas. Está completamente desescalado. Ahora vamos a escalarlo. ¿Sí? Les voy a explicar cómo, lo vimos la clase pasada, pero les voy a explicar cómo. Hay un comando aquí, en la pestaña de home, aquí en modificar, que vimos que se llamaba escalar. ¿Sí? Entonces, se puede hacer aquí aparte algo. Miren, yo tengo, y voy a utilizar para eso la foto. Ah, yo puedo copiar la imagen, miren, yo la selecciono, vengo acá a home, lo voy a copiar, desde aquí, la voy a poner acá, para hacer el ejemplo. ¿Sí? Entonces, resulta, que esta casita, esta parte de acá, miren, esta linecita, yo la dibujé aquí, hasta aquí, tiene, no sé cuántos metros, vamos a medirla, la puedo tocar, y puedo venir aquí, a la, reglita, para hacer una medida rápida, me paro, cerca de ella, y dice, que mide 5,62, y dice, ay, pero cuando yo fui la medí, me día, no sé, 15 metros, ¿cierto? O sea que, el dibujo está mal, tengo que escalarlo, entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí, atención, me voy al Google Earth, y mido ese, ese lado de la casita, me acerco, si ustedes saben, medirlo con la flechita, ah, se acercan bastante, para que, estén, con un poco más de precisión, desde aquí, teniendo, miren, la mancha blanquita, ¿cierto? Mancha blanquita, de aquí, aquí, esto dice que tiene, 30.06 metros, ojo pues, 30.06, entonces, yo como tengo memoria, de corto, acá, la nota, profe, John, ¿será que se cayó? Ah, me va a tener que desconectar, ¿qué pasó? John, ¿será que tiene tormenta ya? Vamos a ver, me va a tener que desconectar, ay, qué pesado, no, 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 es que se me presentó un inconveniente aquí, ah, bueno, John, luego voy a sentarme, igual me va a la grabación, profe, y si la puede ver hoy, mejor, y si puede mañana asistir a la, a la asesoría, ahí puede hacer la flechita, ¿listo? Listo, por ahí, muchas gracias, chao. Denise, entonces, seguimos, 30.06, ¿cierto? En el caso mío, en el tuyo, ¿cuánto mide? Profe, voy a poner las reglas, que a ver, que lo que es, fija, tengo una de 12.73, tres. Listo, anoten esto por ahí, entonces, acuérdese bien, ¿cuál fue la medida que tomó? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, en esta imagen sabemos que el norte está para arriba, a ver, aquí, el norte es para arriba, ¿cierto? Entonces, yo puedo utilizar el comando alinear, que está aquí en modify, aquí escondidito, que es este, ¿sí? O escribo alinear, ¿cierto? En inglés es AL, el comando es AL, para alinear. Entonces, ¿qué voy a hacer? De nuevo, yo tengo que tener aquí una referencia, mire, mi rayita me quedó, en esta franjita blanca, que fue lo que yo medí, aquí, ¿sí? 30.06, es esta misma. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le hago la rayita, que tengo ahí dentro del dibujo, ¿sí? O, si tengo ya la polilínea dibujada, la polilínea, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dibujar aquí, aquí en mi AutoCAD, una línea, o una polilínea, en este caso sería lo mismo, de esa dimensión, en mi caso 30.06, en tu caso 12, no sé qué, ¿cierto? Entonces, aquí, selecciono polilínea, clic, aquí en el primer lugar, para darle el inicio, y escribo la dimensión, que es 30.06, enter. Y le doy a enter otra vez, porque ya no voy a hacer nada más. Mírela aquí, vengo y la mido, si quieren medirla, 30.06, ah, o sea, que esta casita de acá, esta rayita de acá, me tiene que quedar, así de grande. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Trabajen con la lógica, mire, ¿qué voy a hacer yo? ¿Y a qué se lo voy a aplicar entonces? Esta es la medida real, de la que tiene que quedar esta. Entonces, piensen, a esto, es decir, tanto a la foto, como a esta rayita, o si es esta, la foto, yo vea, resulta que yo ya dibujé todo esto, no sé qué, ah, bueno, me puedo traer la rayita para acá, la puedo mover, pongo acá cerca, simplemente, pónganla en otra capa, de otro color, para que no se les confunda con este mismo azulito, porque vamos a tener dos rayitas, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo esto, porque resulta que yo ya dibujé esto, puse los árboles, puse el lindero, puse un río que había por allá, ¿sí? Dibujé todo, pero se me olvidó primero, o apenas lo voy a hacer, y es que la voy a escalar. La selecciono todo, foto, y todo lo que tengo ahí dibujado, ¿sí? Selecciono de derecha a izquierda, para que todo lo que toque, me quede seleccionado, ¿sí? Esto es lo que yo voy a llevar acá, ¿entonces qué hago? Aquí, busco la herramienta alinear, ¿sí? Entonces, él me está diciendo, su primer punto, entonces, acuérdense que es por referencia, esta puntica de acá, es la que va a medir, esta, y esta puntica de acá, es la que va a medir, esta. ¿sí? Yo le doy enter, y recuerden que aquí es la, la clave, él me va a preguntar, ¿los quiere escalar para el derecho? Le digo, sí. ¿Qué hizo? Miren, la rayita rojita, en mi caso, coincide con la rayita azul. ¿Sí? Hazlo por favor, Denise, y me cuentas. Me provee que tengo que mover, la rayita, la rayita, ya me comió esto, un pará, ¿qué más fácil? Un brazo, esto de acá. Así. Gracias. 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 Tengo que, vamos a, a ver, tú tienes tu dibujo, la imagen, ¿cierto? y tienes aquí dibujadas cosas en el primer caso la vía y yo alcancé a dibujar las casitas, ¿cierto? entonces, ¿qué debes hacer? vamos a hacer todo lo seleccionas todo, eso puede ser así o al revés, o puede ser primero buscar la herramienta alinear y después seleccionarlo o al revés ¿sí? ahí no importa ¿vamos ahí? sí seleccionaste todo, muy bien ¿cómo lo hiciste? ¿hiciste primero seleccionar y después alinear o al revés? seleccioné ahí y no he dado alinear seleccionas todo listo, muy bien, vienes a modificar y buscas alinear o escribes ahí con esto seleccionado, a L y esto va a funcionar, ¿cierto? aquí abajo fíjese aquí abajo, en la barra de comandos se le está preguntando específico un punto entonces, las medidas la referencia fue la de la casita entonces, el primer punto de esa casita va a coincidir con el primer punto de la línea de abajo le doy click a la casita y click a la rayita de abajo cuál es el primer punto tú le estás dando como una línea sí y el segundo ahí doy enter o no como el otro punto ahí sigue segundo con el final de esa y ahí se le hace enter abajo te va a presentar así escalo dice que sí dice sí listo y ya te lo escaló ahora, ¿qué pasa? pero esto se lo giró ¿cierto? ah, lo podemos volver a girar ¿qué hacemos? el norte entonces miren podemos volver a hacer esto para que nos vuelva a funcionar sobre la flechita del norte tú puedes dibujar una rayita derecha en este caso pues en el norte o sea, así torcida como está ¿cierto? voy aquí y puedo dibujar por aquí afuera otra rayita pero es así derecha es grande no importa y voy a alinear lo nuevo pero esta vez no le voy a dar escalar no le voy a dar escalar eso vuelvo selecciono todo le doy alinear y le digo que la rayita del norte la punta de abajo sea la punta de abajo de esta línea y que la punta de arriba sea la punta de este le doy ente ojo aquí me pregunta ¿quiere escalarlo? le digo confí pierdo la arcanda le digo no y simplemente él me lo alinea y borro la otra rayita borro esas dos rayitas que me quedan ahí ya con eso él me quedó alineado pero mire que quedó torcido esa fue una mala alineación ¿cómo sé yo que quedó torcido Dennis? como la imagen es una un rectángulo mire si yo hago una alinea desde aquí yo la paso por aquí por debajo con el orto encendido ahí me doy cuenta mire exacto así te la alineamos con esa la corro vuelvo y selecciono todo le doy alinear y le digo a esta punta acá póngase aquí y esta punta acá venga para acá le doy a enter le digo que no y ya me quedo derechita borro esta rayita que era auxiliar y ya volvió a quedar derechito espera es que estoy enderezando esto a ver que me va a salir aquí tranquilo como es torcida lo que la tenía es que ese norte me quedó torcido con el orto con la línea del rectángulo de la imagen queda mucho mejor si creo que es que cuando vi que vi que el norte me había quedado torcido cuando la pasé de de un gol siempre me olvido esto lo importante es que logre realizar el ejercicio le escribí a la gente y no me contestó tampoco como con un trabajo como maluquito como que le sigue mucho con el horario ahí sí me quedó derecha muy bien muy bien entonces que que seguiría supongamos tengo la vía pues yo sé que la vía es simplemente como esa línea pero simplemente está des desfasada x metros entonces yo que puedo hacer pues voy al google leer y mi o más o menos qué ancho tiene esa vía en alguna parte ¿cierto? entonces yo digo de aquí por aquí la vía parece tener 724 ahora no me va a quedar exactica porque de pronto la vía es más estrechita en unas partes pero en el caso mío en este dibujo yo veo que es más o menos homogénea entonces yo le digo 724 entonces tengo acá y hago ¿qué? un desfase o un offset ¿sí? es este este icono de acá tengo offset me está diciendo especifique la distancia ah mire mi distancia es creo que se me olvidó tengo la mía acá a 760 pongámosle a ver movíamos otra partecita por acá como si salgo de aquí borrar aquí y aquí en una parte más homogénea aquí aquí tiene 730 listo va a venir acá y le digo 7.30 ¿cierto? enter toco selecciono el objeto al que le quiera hacerle el desfase lo toco y hacia este lado porque si lo selecciono hacia el otro mire si me hace para los lados acá ahí me quedó más o menos la vía ¿sí? supongamos ve aquí me coincide en el lado izquierdo me coincide lo más de bueno y al lado derecho me quedo desfasada como que es la misma medida pero corrida podemos utilizar varias cosas miren esto es una polilínea esta es otra polilínea ¿qué voy a hacer yo entonces? si yo muevo toda esta se me mueve toda si muevo esta se me va a desfasar entonces aquí me va a coincidir y aquí ya no entonces ¿qué hago? la parto acuérdense yo la puedo partir ¿cómo la puedo partir? yo puedo tocar esta polilínea y aquí en modificar yo les mostré que está este elemento que es para romper en un punto ¿sí? o este que es para romper en dos puntos se me quedan dos líneas separadas si necesito es una romper en un punto romper me dice acá especifique el punto de ruptura aquí que me la aparta aquí entonces miren toco esta es una y toco esta es otra ¿sí? ¿qué puedo hacer yo? puedo mover esta es que esta me quedó desfasada como para acá la muevo un poquito me acerco a la imagen la de mover mover selecciono lo que va a mover ¿va a mover algo más? no enter la corro un poquito así ¿ves? entonces con el orto activado no la va a desactivar la mover un poquito no me ha movido nada la voy a mover acá sí supongamos que ahí la moví ah no ahí ya sí como que me quedó mejor entonces ya esta si la quiero dejar ahí o también quiero mover esta entonces hago lo mismo selecciono aquí punto de ruptura ¿sí? selecciono lo que quiero romper ¿por dónde lo va a romper? va a romperlo por aquí entonces esta ay y cómo sé que la iba a medir entonces puedo hacer dos cosas o la muevo al ojo o borro esa y a esta vuelvo y le hago el offset ¿cierto? offset cuál es la distancia que ya está por defecto vea 730 le doy enter le digo que a esta y miren que aquí ya me quedó mejor ahora voy a juntar esta con esta ¿cómo la junto? entonces o la puedo terminar de dibujar en este caso pues entonces yo cojo polilínea del punto final a este punto final ay mira me quedo en otra capa en la imagen la toco vengo y le digo no usted es de las guías acá y voy a unir estas tres porque tengo una tengo otra separada y tengo otra separada como en las uno ¿se acuerda? las toco y vengo aquí y le doy unir ¿sí? a mí siempre se me olvida es este join ¿sí? unir y ahí me quedo ya como una sola porque me unifico a Dios le la toco entonces lo mismo puedo hacer con esta ay me voy a parar mire que es que si sigo dibujando ahí voy a seguir dibujando en la capa de imagen que vengo vías polilínea desde aquí digamos que hasta la voy a dibujar que vaya hasta allá nomás yo voy a hacer en la esquinita nomás hasta aquí hasta que se me convierta en cuadrito que es el punto final toco ¿sí? y le doy enter porque ya no más entonces voy a unirlas puedo hacerlo también al revés selecciono aquí join unir esta y luego esta y luego esta enter ahí me quedaron y yo la puedo cerrar puedo cerrar esta con esta ¿qué hago? otra polilínea entre esto y esto para ahorita hacer el achurado ¿cierto? y lo uno otra vez unir selecciono esta esta y esta en ese orden ¿sí? para que él tenga la lógica enter toco ah sí ahí va y voy a cerrarlo por aquí también para poder hacer la el achurado vuelvo unir o join en el caso tuyo debe ser unir me imagino o join si yo lo quiero escribir por acá porque siempre se me me queda el esto este escribo unir ¿cierto? en el caso tuyo en el caso mío que es en inglés escribo join mientras me lo toco completa y digo sí ese es el comando y tú uniré esta con esta enter y mire que me alejo toco y todo es una sola ¿sí? de esa manera yo ya puedo hacer un achurado que me decías que tenías dificultad para hacer el achurado si puedes practicar el de el de el de el de un profe ah no el de romper no pues estoy haciendo en la unión ya sabe como se la colina es muy fácil listo como voy a hacer un achurado digamos que no necesito ver la imagen entonces ¿qué hago? dos cosas muy fáciles o vengo y apago el layer de la imagen ¿sí? o si lo dejo prendido toco la imagen él me abre automáticamente estas opciones de la imagen y le doy aquí mostrar o ocultar y él me la oculta ¿sí? hago el achurado el achurado está aquí en la parte de dibujo selecciono esto de achurado y automáticamente se me va a abrir una pestaña o un cuadro en otros autocads abres un cuadro pero es la misma información ubicada en otra posición entonces le digo seleccionar ¿dónde voy a hacer el achurado? esta línea que ya la tengo toda cerradita mire que él automáticamente me hace el que tenga allí y tú le vas a decir ah bueno si voy a hacerle un sólido pero démosle la transparencia no queda tan fuerte pero usted tocó allá ya un achurado que le iba a dar primero no, no no importa no importa el orden mira mira yo puedo después seleccionar este o ¿sí? ahí no importa el orden en este caso lo voy a hacer un sólido ¿sí? mire yo le puedo dar transparencia para que de pronto eso no se me imprima tan 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 oscuro ¿cierto? porque eso sería como una mancha y le doy aquí a cerrar y ya de ahí lo tengo puedo volver a aprender la foto ¿cómo la puedo volver a aprender? toco acá y le doy aquí en ese bombillito y ella vuelve y aparece ahí ya tengo mi achuradito de la vida es que yo le doy ve abro el achurado pues allá le digo yo quiero este achurado le doy clic ¿sí? no he resaltado la el objeto entonces me dice comando me aparece un cuadrito ahí me dice comando y abajo me dice designar punto interno deshacer parámetros a ver muéstrame veamos a ver ¿cómo le muéstrame un celular? ah pero si estás conectada solo de celular no está conectada del computador ah bueno a ver a ver volvámoslo a hacer entonces a ver qué pasa a ver tú tienes esto ¿cierto? profe no me está compartiendo muy bien tú tienes este objeto al que le quieres hacer una achurada en este caso es nuestra vía como puede ser también la casita las construcciones pero acuérdese que sean polilíneas cerradas la tengo toda cerrada ah espérenme sí aquí tengo una que me quedó ah porque si es que si le quiera un puntico separado él le va a empezar a preguntar cosas ya va a decir venga ¿cómo quiere que la cierre? se la cierro yo solo y él se inventa otra ruta y nos va a dañar el dibujo a ver no está cerrado pero está separada pues no la tengo yo no la veo abierta aquí ¿cómo es que la voy a pasar? si está abierta pero depende porque mira que esta por ejemplo yo la tengo cerrada pero lo de propiedades clic derecho propiedades ah sí mira aquí me dice close cerrada dice yes en tu caso debería decir cerrada la voy a unir primero ¿cierto? porque es que tengo unas rayitas son las como sin unir a la otra y sin unir a la otra todas unidas mire ¿sabe qué puede hacer Denise ahí? seleccione toda toda la vía así le da unir unir y él le une todo lo que tenga ahí ¿sí? listo ya me parece todo unido listo entonces seleccionas la polilínea que debe aparecer así toda completa ¿sí? y le das achurado y se te va a abrir como la pestaña de las opciones del achurado con la primera parte le dices select ¿sí? select es otra vez ¿a qué? a esto y él inmediatamente te hace el achurado con la primera o con la opción que esté seleccionada y ya tú después le cambias espere espere profe ahí me perdí este celular soy tan chiquita tranquila ahí ya la crecí seleccioné la vía listo abrí lo de los achurados le doy en click a cualquiera le das click aquí donde dice select quienes a la izquierda dice pick point y después dice seleccionar designar los tipos de achurados eso ¿cómo se llama el tuyo en español donde dice seleccionar eso seleccionar tocas de nuevo la vía sí sí y ya él te debe aparecer algún achurado y ya tú vienes y lo cambias acá seleccionas cualquiera vamos a hacerlo con un sólido un sólido es como una mancha llena y después en propiedades tú le puedes modificar la transparencia para que no quede si lo tienes cero transparencia es decir que no tiene ninguna transparencia si usted lo modifica hacia la derecha es la cantidad de transparencia que va a tener y le damos aquí cerrar en ese chulito verde ya quedó hecho el achurado que esté en la capa de achurado entonces tú lo puedes tocar y vas a home y tocas la capa de sombreados o como la hayas llamado sombreados relleno un achurado ¿sí? ¿verdad? sí ya sé entonces podríamos que otros elementos podríamos hacer insertar texto para poner el cote no sé qué ¿cierto? entonces insertemos el texto en mi caso se llama es que finca el paraíso pero digamos que va a insertar un texto que diga finca el paraíso y otro texto que diga el número no sé de la matrícula inmobiliaria hipotecidad que tengo a la capa de textos selecciono la capa de textos y puedo hacerlo ahí en home en la pestaña de home o de inicio puedo escoger aquí directamente texto acuérdese que sea texto muy tínea ¿cierto? hago mi cuadrito no importa si es grande o pequeño y escribo finca el paraíso ¿cierto? en todas capas hay un paraíso finca el paraíso listo miren que acá entonces aquí pongo todas las opciones abiertas si tú miras la parte de arriba la franja arriba tienes toda la opción entonces tú le puedes cambiar le dices que arial que que dices negrilla o no pero lo tienes que tener señalado resaltado como en Word si es alineado a la derecha o a la izquierda en este caso no importa le doy aquí cerrada y ya lo tengo ay me quedó súper chiquitico entonces ¿qué puedo hacer? le puedo dar doble clic vuelves a entrar allá y la seleccionas y la ponen más grande aquí dice punto veinte digamosle un número más grande que punto veinte uno uno enter ahí me quedó más grande aquí no lo quiero así quiero mirarlo aquí al ojímetro selecciono esto y le digo aquí escalar escalar un punto inicial uno ahí cerquita y el otro voy moviendo el mouse hasta donde tan grande como yo lo quiera y después la muevo le voy a mover vengo y le pongo acá cerquita para que me quede que está la finca al paraíso ¿sí? ¿lo tienes ahí tenis? sí señor y por ejemplo copiar esta para ponerle nombres a las otras dos casas entonces la selecciono y vengo acá a copiar normal como si fuera a copiar otro elemento le puedo copiar también el texto le puedo copiar un punto inicial desde aquí y el otro lo voy a poner aquí dentro de esta casa y voy a copiar otro mire acá y si fuera a poner más listo pongo más pero no más lo de la tecla escape o enter y tengo tres veces dice finca al paraíso ay paraíso es con tilde en la i vengo toco paraíso doble clic selecciono la i le pongo la tilde le doy cerrar ya lo modificé esta no es finca al paraíso a esta le voy a poner el número matrícula inmobiliaria entonces le doy doble clic ¿sí? y le pongo el número supongamos voy a inventar mi número es el 54 12 36 98 raya en 2 listo este es y esta es el una propiedad de la misma entre 54 12 36 y 99 raya 2 listo mira que de esa manera puedo tener el mismo texto como del mismo tamaño ¿cierto? copiándolo a partir de 1 eso es importante mire es que yo tengo aquí dos líneas tengo la polilínea y encima la rojita que fue con la que hay que borrarla para no tener ahí dos líneas una encima de otra ahí podemos practicar otra cosa vea ¿cómo la selecciono sin seleccionar la de abajo? entonces hago selección de izquierda a derecha es decir de aquí para allá y mire que me quede adentro esa linecita no importa que esté tocando la línea azul solo va a quedar seleccionado lo que queda dentro de este rectángulo esta y borro ahí ya no hay ningún problema voy guardando él tiene un guardado automático pero sin embargo yo voy al distrito le voy dando guardar te voy a hacer el lindero listo entonces vámonos acá lindero selecciono mi capa de lindero ah pero entonces mire señorita resulta que mi lindero es el mismo de la vía ¿cierto? es el por este lado el lindero es el de la vía tun 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 y termina por acá por donde están estos árboles entonces mire que voy a hacer yo Dennis hay muchas formas de hacerlo yo puedo hacer la polilínea termino de completar la otra es decir voy a arrancar desde aquí ves que este lindero va como por donde van estos árbolitos va como hasta aquí aquí voltea hasta aquí está viene por aquí viene por aquí aquí lo voy a cerrar distinto supongamos que yo estoy haciendo corrección del lindero para el derecho ya no es que este lindero es por aquí y termina aquí listo ve y aquí me falta el pedacito este de acá es lo mismo viene se fija que está aquí en el punto inicial que es un cuadradito ah es que este lindero termina aquí listo enter mire que la línea del lindero ya de una vez me está quedando distinta porque yo le dije a él que la línea era diferente ahora este lindero pero este otro pedacito acá también es lindero a ti que se te ocurre para hacer esta otra como la harías para que se vaya aquí por la parte de la línea de la vía tú que harías siendo como recursiva ay pues no sé no sé si si uno la podría cortar ahí y copiarla ¿qué harías? copiarías eso y ¿qué harías después? luego parto de lo que lo que le hago entonces miren lo podemos hacer vamos a coger esta ah pues es que necesito todo esto bueno pues es que eso es lo que tenemos completo ¿cierto? la voy a copiar entonces ¿qué hago? copiar y él me dice aquí me está diciendo un punto de base vean la voy a copiar desde aquí ¿cierto? y el siguiente clic que yo haría sería ¿a dónde? volví yo doy clic ahí para que me quede una encima de otra ahí mismo enter ahí está hay una y hay otra porque si yo toco una mire y la desplazo ahí debajo me queda la otra y esta me la llevo para la otra capa la toco y me la llevo para la capa ¿qué es? para la de linderos entonces ¿qué hago? porque ah me quedó toda para trabajar más cómoda vengo y apago la capa de guías ¿sí? y ya sé que estoy en esta solamente ¿qué hago? venis puedo hacer muchas cosas una yo vengo y paso una rayita por acá te das una polilina vengo de acá paso una rayita por acá ¿cierto? voy a pasar otra rayita por el otro lado por aquí para cortarla que sea como mi guía ¿y qué hago? le debo acá cortar romper ¿sí? tengo acá break me dice seleccione objeto ¿qué objeto es el que voy a romper? esta listo ¿algún otro objeto más? no enter ¿por dónde lo va a romper? ah miren por aquí vamos a ver qué pasó ah miren me separo esta antes borro esta y me la rompió toda acá vuelvo y le hago romper este objeto ¿por dónde la va a romper? por aquí vuelve ah miren me va a partir todo esto borro esta rayita de aquí ¿cierto? borro esta que la tenía como auxiliares ¿y qué hago? pues uno de estas ya le doy aquí modificar join o unir esta con esta con esta con esta enter tengo una sola rayita y ya puedo prender la otra vengo y prendo aquí la de mías ahí tengo la de mías encima el linderito ¿sí? hazlo para que te quede completamente claro ay se había ido ¿qué pasó? apague el micrófono o al computador o al celular para que no tengas ese doble retorno no por eso no me da yo no sé qué le dicen en la chura que se me fue la imagen ¿cómo así que se te fue la imagen? sí ¿no te parece? puedes compartir la pantalla ¿cierto? me conecto al de allá compártelo para que lo miremos a ver qué es lo que pasa profe ahí me escucha estoy bien pero estoy viéndola viéndola ah sí ya le voy a compartir colgaron Yo creo que fue cuando le hice la churra. Toca el cuadrado del rectángulo de la indies. Espérame, profe. Es que escuchándole con los cosas, pero no es segura. Ahí. Toca el rectángulo de... Ajá, listo. Eso. Y ahí, mira que hay dos bombillitos. Arriba, sí. Mostrar. Ah. Era ahí. Ya. La teníamos. Sí. Rafa, ¿por qué el achurado me quedó con ese saldo azul? El achurado... Entonces, deselecciona la imagen. Dale escape, tecla escape. Ajá. Ya. No, acércate más porque ya está seleccionando la polinina. Acércate bastante. Tienes que trabajar bien. Dale escape. Para que se deseleccione lo que tenías seleccionado. Trata de seleccionar. Allá adentro. Ah, este papel. Ahí. Tengo las rayitas azules. Listo. Déjalo ahí a ver. ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? Este cosmo no me escucha bien. ¿Quién? Ah, para patrón. Con él ahí seleccionado, ve a la parte donde dice inicio. Déjalo ahí. Estos cosmo están allá. Ahí tienes un patrón. Exacto. Sí. En la parte que dice inicio. A la izquierda. Inicio como para que no saliera todo. Ah, ya, ya, ya. Sí. Ajá. ¿Qué te sale en el inicio? Mira, mira, mira. ¿En qué capa está el achurado tuyo? Ah, lo hice en la imagen. Tócalo y vas a tu. Muy bien. Ya, sí, creamos tu sobrisecito. Ah, sí. Le puedes dar ahí teclas CAP porque tienes el enano en este momento. Listo. Ahí me quedó chévere un poco. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer ahí, Dennis? Podríamos acotar la casa, ¿cierto? Vamos a acotar la casa. Entonces, párate primero en la capa de cosas para que lo hagamos con la derecha. Vamos a la capa. Tenemos una capa de acotado. Y vas a donde dice anotar. Bueno, bien. Ah, no, mira, tú ya vas volando. Ahí. No, siempre me come el acotado. Aquí. Linear, ¿no? Porque no está derecho. Eso. Porque está eso. ¿Qué interesante? Exacto. ¿Cómo? Y empiezas. Tocas una punta. Toco la otra. Tenemos que la quiero allá. Entonces, aquí, profe, sí, voy a hacer esta otra. Igual. De a una. Tengo que orbelear aquí. No creo que es esto. ¿Y si me tocó eso, no? Sí. Que aquí, entonces, se supone que todas deberían de quedar a la misma. Pero, entonces, me quedas a raya. O sea, de tomar afuera, porque ahorita lo organizamos en la radio. Por eso, que sí se lo ponía. Ya, de mí. ¿Qué pasa? Profe, espérame, ¿qué es que tengo este audio? No sé qué le pasó. ¿Por qué es esto? Profe, hay que. ¿Por dónde puede ser? ¿Por el computador? Por el computador. Pero parece que es que esta diadema me le está fallando como cosita donde le sube y le bajo el volumen. Porque me baja. Yo la estaba aturdiendo. Ah, mire, señorita, que usted me tiene activado otros OSNAP que no son. Mire, él me tiene un OSNAP activado, es que es cercano. Y eso le va a permitir. Porque el cercano no es preciso. Quíteme. A ver. Ya, quite. Quite de ahí el que dice extintor. Cercano. Esa es inserción también. Y mira que tiene este activado también, lo que se llama intersección ficticia. O sea, no es preciso. Eso, muy bien. Yo también quiero todo eso. ¿Por qué es importante? Sí. Porque si no, él te va a coger puntos de referencia cercano. Ajá. Más o menos desde aquí. Y acuérdate que el AutoCAD es un dibujo de precisión. Ajá. Ahí puedes darle tecla, por ejemplo, escape o clic por ahí en alguna parte. Sí. Y pues, haz esa otra cota. Termina esa otra cota para que organicemos el tipo de corte. Sí. Ya le meto puntos para mover, le doy, no apretó el escarón. Bueno, entonces, ¿cómo modificamos esa cota? Luego tú acotas todas las otras. Sí. Pero, por ejemplo, ¿ahí qué problema tenemos acá? El número de las cotas. Decimales, sí. Muchos decimales, las flechitas de San Chiquiquiqui. Ahí en donde dice cotas, la manita de cotas, es la flechita. Y vamos a hacer una nueva. Entonces le dices, en la parte derecha donde dice nuevo. Nuevo. Entonces, ¿cómo le pido un nombre? Entonces, pócale. Dale, déjame. Lo ponente. Está la cota. Y continúo. Ahí no movemos más. Sí, sí. Unidades. Ah, bueno. Arrancó ahí o arrancó en líneas. Ah, puede empezar ahí. Vea. Ahí está, en unidad principal. Precisión. Póngale nomás. Ajá. No, le doy. Ahí no le movamos nada más. Ajá. Vamos a línea. Ah, me salí. Voy a picar, ¿cierto? Se la encionó ahí. Sí. No, profe, espérame. Espérame, profe, en tres. Espérame. Ahorita, esto se me... Que se me... Profe, ahí. Profe, ahí ya escucho. Listo. Profe, ¿sabes qué? Ya vi que es que es su audio. Es el mío. Ustedes, espérame, a ver, yo hablo desde el otro. Y ahí, mejor. Sí, profe, ahí. O igual, Dennis. No, ahí está bien. No escucho como mejor. O sea, ya es otra vez, a ver. Ahí, ¿cierto? Entonces, ahí en la línea no le vamos a cambiar nada. Ah, pero... Sí, yo le escucho. Pero usted ya me dejó de compartir el... No, ahí voy. Donde dice símbolos y flechas, vamos a cambiarle. En vez de la flechita, le ponemos el que dice arquitectura. A ver a ti cómo te aparece. Despliega ahí. El que dice... Ay, a ver, yo alcanzo a verte este... ¿El que tiene qué? La flechita normal. Espérate, yo... Que tengo un triangulito solito. A ver, aquí dice. Dice cerrado, cerrado, relleno, or... Tan... Baja. ¿Tienes más? No. Dice... O ahí no tienes más. ¿Verdad que lo oí ahí impresionante? No, usted dale oblico... El que dice oblico grueso. Solito. No, el que dice... O el grueso. Oblicuo... Eso. Muy bien. Ajá. Grueso, sí. Vamos a hacerlo desde ahí. Segundo oblico grueso también. Entonces, ahí... Ah, bueno, en la directriz. Vamos a cambiarle el tamaño. No, ese no. Este no le modificamos nada. Solamente donde dice primero y segundo, que sean el mismo. ¿Cierto? Que sea oblico grueso de los dos. Y donde dice tamaño de flecha, la flechita estaba muy chiquita. Vamos a ponerle más grande. Tú tienes ahí punto dieciocho. Vamos a ponerle uno. O sea, borra ese número y dale uno. A ver qué pasa. Listo. ¿De dónde aceptar? Listo. Vámonos a la pestaña de texto. Esto. No, no, todavía no. Y a la pestaña de texto los números están muy chiquitos. Mira, eso se te va a ver así, oye, no importa. Vamos a ponerle los números uno también, tamaño uno. En el profe. Sí, y vamos a darle a aceptar. ¿Dónde profe? Donde dice altura de texto. Listo. Altura de texto. Sí. Listo. Altura de texto es el tamaño. Listo. Démosle uno. Listo. Eso. Démosle a aceptar. Sí. Y ahí le damos cerrar. Cerrar. Ahora, mira, ¿qué pasa? Profe, no me lo cogió. Claro, es que hay que ir a decirle. Selecciona todas. Selecciona las tres cotas que tienes ahí. Las tres de una vez. Esa y esa. Y arriba, mira qué dice. En cotas dice estándar. No es estándar. Tienes que ir a seleccionar la que dice denis. Listo. Pero la que probé no me cogió esta. Ah, esa también, eso. Ay, sí. Muy bien. Ceronga. Mira que entonces ahí ya tienes varia información. ¿Qué puedes hacer tú allí como para ese mapita? Ponerle árboles. Sabes que hay unos árboles importantes. Entonces, buscar blocitos de árboles, ponerle árboles. Puedes hacerle un cuidado a las casitas como para que se diferencien. ¿Sí? Fuentes de agua no tenemos. Estoy acotado, árboles, construcciones. Y dejamos el de puntos para mañana, mañana al mediodía. ¿Cómo le insertamos a eso? Los puntos, las coordenadas que son. Entonces, tú no has cerrado el bubo leer, ¿cierto? No. No. Trata de coger de ese mismo lote. Si tú ya viste. ¿En los puntos de la misma? ¿En los puntos de la misma? ¿En la misma, ¿sí? Claro. Para que cojas algunos puntos, por lo menos los cuatro puntos. Sí, o la polígono. Marca los puntos, ¿sí? Y de esos puntos necesitamos la coordenada norte y la coordenada en. Si las puedes anotar en un Excel. Sí. Sería maravilloso. Con eso podemos hacer el ejercicio mañana. Esas, profe, pero esas coordenadas las da en geográficas. Si quieres dejar de compartir. Sí. Pero acuérdate que el bubo leer también, tú lo puedes modificar para que las coordenadas sean norte y este. Eso está en herramientas. En las opciones. En las opciones. En las opciones. Tengo que buscar. Hágale que yo busco. Hágale que yo busco por ahí un tutorial. Exacto. Y mira, mira, te muestro entonces lo que puedes. Le damos el ejercicio. Ah, yo ahí estoy compartiendo. Sí. Sí. Puedes hacer un archivo así. Sencillito. Simplemente donde tú le pongas. Coordenada S y coordenada norte. Y las anotas aquí nomás. Yo esto te lo voy a explicar mañana. Esto es con. ¿Sí? Bueno, a ti porque estás aquí, pero para que quede la grabación para todos los compañeros. Entonces, anotar los. Ya lo voy a hacer. Acá. Tú tienes esta casita, entonces, los punticos. Este, el de acá, 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 para que lo georreferenciamos. Listo, Dennis, termina de practicar para que tengas preguntas mañana. Ok. Listo, profesor, gracias. Listo. Que descanse. Bueno, que estés muy bien. Gracias igual. Chao. 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 Gracias.